Muy buenos días y bienvenidos a esta Feria del Libro, edición número 25 de la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo soy Erika Navarro y es un placer acompañarles en esta emisión. Transmitimos en vivo a través de canal 26.2 de Señal Abierta, también nos pueden seguir en el canal de YouTube de UAATV y además en Radio Universidad 94.5 FM para que no se pierdan esa presentación del libro con la que vamos a iniciar el día y que es bastante interesante, así que los invito a que se queden. Durante el resto del día también estaremos trayéndoles más información y más presentaciones del libro y actividades que se llevan a cabo aquí en el Salón de Usos Múltiples de la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes para que se vengan, ya estamos abiertos, ya está todo preparado para ustedes, vengan y conozcan más de todo lo que se está ofreciendo. Les recuerdo que la Universidad de Invitadas es la Universidad de Guadalajara y vamos a invitar con una presentación editorial de un libro que viene precisamente de esta institución. El nombre es, bueno, tendremos primero una charla con Luis Javier Plata que es el autor de este libro que lleva por nombre La Araña Huachicolera, Editorial Universidad de Guadalajara y participan Lucero Solís y el propio autor que nos viene a platicar acerca de él. Los dejamos con esta presentación de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. En este 2023 también el departamento editorial, además de que se celebra el 50º aniversario de creación de nuestra Casa de Estudios, se celebra el 25º aniversario de su departamento y en tal marco es que la institución invitada de honor es la Universidad de Guadalajara. Las temáticas principales que distinguen esta edición de la feria son el acceso abierto y la edición incluyente, además de que se ofrecen actividades lúdicas para niños, eventos culturales y la exposición a pícola permanente que está en el mezanín de este salón universitario de usos múltiples. A continuación comenzaremos esta presentación de uno de los libros de nuestra universidad invitada con una charla impartida por Luis Javier Plata, el autor del libro que nos reúne ahora, que se titula La Araña Huachicolera y otros mitos de ocho columnas. Luis Javier Plata Rosas es escritor, profesor investigador, divulgador científico. Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jalisco 2014, recibió mención especial en el primer concurso internacional de divulgación científica, Ciencia que Ladra de la Nación, autor de más de 900 ensayos, artículos, crónicas, cuentos y novelas con ciencia. Columnista de Nexos, Como Ves y Tech Review, autor de El curioso caso de la especie sin nombre de 2019 y La Araña Huachicolera y otros mitos de ocho columnas de 2022, editados por la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Pues agradezco la invitación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Departamento Editorial de la Universidad y la invitación también de parte de la editorial universitaria de mi universidad, de la Universidad de Guadalajara y la siguiente, por favor, si la pueden poner para comenzar esta plática. Pues espero que no ocurra como cuando ustedes, su familia se reúne y dice, pues vamos a ver las fotos de cuando estabas recién nacido. Y entonces pues todo mundo así como, bueno, y pasan de 50 imágenes de fotografías y bueno, no, pues ya me cansé, como que bueno, venía a platicar con ustedes o venía a ver que me presentaran al nuevo miembro de la familia, pero ya esto es demasiado. No, espero que pues les guste, si puede, ah, la siguiente, por favor. O no hay siguiente, por favor. Digo, no, sí, ya acababa de revisar que estaba la plática. Ah, ok, entonces, bueno, pues el libro del que vamos a hablar, de la génesis del mismo, pues es la araña guachicolera y otros mitos de ocho columnas y efectivamente, pues, pues este libro trata acerca de, pues, varias noticias que aparecieron en sitios digitales y en medios, en diarios, en revistas y que se siguen reproduciendo, a pesar de que pues no tienen ninguna validez, ninguna evidencia que las apoye. Pero bueno, ¿cómo comenzó? Bueno, pues hace mucho tiempo, antes de que existiera el libro, existió Tangible, que era una sección en el diario El Universal. El Universal, esta sección, pues, era coordinada por el gran periodista científico y buen amigo mío, Iván Carrillo, pues, el diario, además de tener su sección de ciencia, que la sigue teniendo, pues, dijo, bueno, pues, queremos, pues, apoyar a que exista, pues, esta iniciativa en la cual, pues, no se dé solo como noticias, se descubrió que se halló tal cosa, sino que las personas que colaboren, pues, le den otra dimensión, una dimensión, pues, incluso literaria a lo que, pues, están escribiendo ahí, que contextualicen, pues, todo aquello que tiene que ver con ciencia y tecnología. Y ese era el objetivo de Tangible, que aparecía, bueno, en el diario, la sección tal cual de ciencia, y además aparecía una sección de Tangible que, pues, duró aproximadamente un poco más de un año, y en la cual, pues, yo tuve la fortuna de colaborar, pues, con esto que al principio, pues, yo no quería, porque tenía una sección similar en una, en otra revista, de la que les voy a hablar más adelante, y bueno, pues, Iván Carrillo me insistió, no, pues, es que queremos que hables, que desmitifiques, pues, algunas o varias de las cosas que aparecen en las noticias, y bueno, pues, así comenzó, y se llamaba Fuera Mitos. Siguiente, por favor. Comenzó en septiembre de 2018, terminó como en febrero, marzo de 2019, y bueno, pues, esto era confuso para los lectores, por lo menos del Universal, porque veían en la página principal, y por eso es noticias tal cual, de ocho columnas, en ocasiones, efectivamente, pues, estos mitos aparecieron, pues, en la primera página publicada de los diarios, en este caso del Universal, venía, no sé si recuerden, pues, cuando atraparon a Ovidio Guzmán, y que, pues, después lo soltaron, y bueno, ya otra vez está en la cárcel, por suerte, y bueno, no por suerte, no, sino por el esfuerzo, en fin, que se hizo, etcétera, pero bueno, no es el contexto, no es de lo que les quiero hablar, sino de, apareció, que dice la cara de Ovidio Guzmán, porque el diario contrató a una lectora de rostro, entonces, pues, eso no tiene ningún sustento científico, de cosas como que, a ver, no, pues, Ovidio, pues, ahí está peinado, que más bien estaba despeinado, porque, pues, lo sacaron así, pues, digo, el ejército y eso, no, la anterior, por favor, todavía no es la siguiente, a lo mejor por esto es, pero no, la anterior, por favor, es un poquito tardado de la anterior, supongo, por el click, o no sé, todavía pueden pasar la que estaba antes, por favor, para, no, no, antes, antes, es que tal vez no se escuche y nada más ven mi señal, no, 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 antes, antes, ok, perfecto, muchas gracias, entonces, pues, que si, si te peinas de una forma, pues, es que, pues, este peinado te va a nublar el pensamiento y de inteligencia, entonces, que si tu ceja es profusa como la de Ovidio, pues, resulta que, pues, eres un gran líder y un muy buen planificador y demás, bueno, pues, esto no es cierto y sin embargo, sin embargo, todo lo que tiene las pseudociencias como, como la lectura de rostro, como la frenología, es que hay un núcleo, hay una parte que sí es verdad y de ahí, bueno, pues, ya se proyecta, no, dicen, bueno, pues, exageran o se van por un camino que dicen, bueno, pues, esto, esto, no hay experimentos, no hay observaciones, no hay mediciones que nos permitan decir, afirmar eso o concluir eso y si es verdad, por ejemplo, que por el efecto de la testosterona, cuando, pues, varios de ustedes, varias de ustedes que son jóvenes, pues, y comienzan a aparecer los caracteres secundarios, pues, por efecto de la testosterona, pues, es verdad que la barbilla de quienes tienen una mayor concentración de testosterona es más cuadrada, entonces, pues, la testosterona tiene también efectos en la forma en que nosotros nos comportamos y en ese sentido, bueno, pues, sí puede haber algo que a partir del rostro ustedes digan, ah, bueno, personas que tienen mandíbula cuadrada, pues, tienen más concentración de, o producen más testosterona y puede haber ahí algunas conclusiones, pero, pues, tampoco somos autómatas, no, no es así como programados de, tanto de testosterona, entonces, vas a ser macho alfa, tanto de, no, no, no es así, no, entonces, pues, la personalidad no lo es, pero, ¿por qué no lo es?, bueno, pues, lo explico, lo expliqué aquí en esta sección y, bueno, posteriormente, bueno, ya que sigue, por favor, ahora sí, en el libro que vamos a, que estamos presentando, bueno, pues, aparecían, por ejemplo, noticias en diarios y en portales como la prensa, no, que dicen, ah, prensa, pues, bueno, pues, quienes no son, ustedes, las generaciones más recientes, pues, a lo mejor no ubican la prensa, pero en mi tiempo, pues, la prensa, pues, era un periódico, pues, sumamente amarillista, no, que siempre aparecían en la, en la portada, pues, notas, notas rojas, no, asesinatos y demás, bueno, pues, el sitio de la prensa decía, conoce lo que da, por ejemplo, la forma de tus senos dice sobre tu personalidad, entonces, pues, de nuevo, a ver, si no es que a través de características de rostro, pues, a lo mejor a través de cómo tiene uno los senos, en el caso de las mujeres, y bueno, hay hombres que también, no sé, desarrollan los senos más de lo normal, entonces, pues, que si tienes senos grandes, voluminosos, pues, has de ser una mujer muy extrovertida, que si los tienes en forma de pera, pues, has de ser muy reservada, y pues, eso, pues, completamente falso, pero además, ¿de dónde surge todo esto? Porque además citan que, ¿sabías que pueden revelar tu personalidad? Hay investigaciones que asocian el tamaño de los pechos, pues, lo interesante también no es solo desmentir que, no, pues, esto no es verdad, sino, ¿de dónde surgió el mito? Y como varios de estos mitos son relativamente recientes, comparados a otros, como, pues, la homeopatía, pues, es posible rastrear, ¿cuál fue el artículo del cual, pues, en el cual se inspiraron los que después pusieron esta noticia, pues, en diferentes medios? Y entonces, bueno, ustedes pueden decir, ah, pues, la prensa, periódico, patito. Poblanerías, pues, a lo mejor muy local, siguiente, por favor, no lo conozco, Poblanerías, entonces, si hay alguien que es aquí de Puebla, pues, no, a lo mejor si es un buen sitio, pero, bueno, local, en ese sentido pueden ustedes decir, no, pues, es que no hay periodistas ahí que se tomen la molestia o que tengan o que estén dedicados expresamente, pues, a revisar, pues, a veracidad de lo que se está publicando. No, bueno, pues, también, siguiente, por favor. Pues, también aparece, pues, en Colombia, por ejemplo, en portales de este otro sitio, que es Colombia, ojo, mujeres, el tamaño, ya, otra vez, y aquí dice, estudio hecho por sexólogos europeos, que no fue así, bueno, ¿cómo fue? Bueno, pues, en el libro les comento. O, en imagen digital, pues, que es un medio, pues, de gran relevancia en el país, donde estaba, pues, el noticiero, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva, bueno, pues, la forma, aparece ahí también, en Bienestar 180, que es su sección de noticias que tienen que ver con la salud, y algunas conciencias, supuestamente, forma del busto rebeda tu personalidad, sí, el busto pequeño, este tipo de mujer, pues, tiene un carácter abierto y es capaz de escuchar e intentar comprender, pues, no, ¿verdad? Siguiente, por favor. Digo, docenos, supongo que lo tomaron porque es algo visible, no, pues, no sé, si los penes fueran visibles, también dirían, ah, bueno, pues, dependiendo de la forma que lo tengas, pues, también es tu personalidad, pero, pues, no se ven, no, bueno, generalmente, no, pues, entonces, ¿qué dice tu personalidad? Pues, fue lo que yo desmentí en ese caso, de tu personalidad, la forma, bla, 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 pues, ¿de dónde salió? Tiene, siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues, en el universal, pues, también aparecían infografías, a partir de lo que yo publicaba como texto, y, bueno, pues, el caso de Rosa, no, que, ah, que, por qué, si es niña, hay que ponerle vestidito rosa y todo su cuarto adornarlo de rosa, y si es niño, pues, que sea azul, no, y, y, y viene, venía una noticia de que, ah, bueno, es que esto no siempre ha sido así, antes a las niñas, se les asignaba el color azul y a los niños es rosa, bueno, sea de una u otra manera, hay alguna, hay algo que realmente indique una preferencia por sexo con respecto al color, y resulta que lo interesante es que encontré que, 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 que si había, si era posible, y eso, eso no significa que no sean estereotipos, no, que, 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 que no nos lleven a estereotipos de género, que, bueno, pues, que afectan negativamente, como el hecho de, y como ustedes vieron ahora en la película de, de Barbie, no sé si fueron a ver Barbie, entonces, pues, se crean estereotipos de género, de que, ah, bueno, pues, por ejemplo, no, pues, si es juego de química, pues, que aparezca un niño, pues, en la caja de química, porque las niñas, pues, o no juegan química, o los que venden juegos de química, no las consideran como que sean posibles compradores, no, ese tipo de estereotipos, o si es un juego de cocina, pues, que aparezcan dos niñas ahí, no, y el niño, y los niños que les gusta cocinar, no, no, pues, entonces, esto afecta negativamente esos estereotipos de género, finalmente, o este otro de la programación neurolingüística, entonces, pues, era, era bastante, gracias a estas infografías que ustedes saben, que se comparten muchísimo en redes sociales, pues, 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 era muy leída esta sección, entonces, la programación neurolingüística, la siguiente, por favor, pues, resulta que, que también es posible nosotros, que identifiquemos desde 1975, en que estos dos autores, Bandler y Grinder, que, que, en principio no intentaban, después, sí, pero, en principio no intentaban engañar a nadie con el libro, porque en el libro mencionan, lo que nosotros estamos exponiendo aquí, no es científico, o sea, ahí viene tal cual, pero, pero los que la defienden diciendo que es científico, pues, ni siquiera se han ido a esa fuente donde, donde afirman que no es así, sí, pero bueno, una de las cosas de la programación neurolingüística, dice, es que, si tú estás platicando con alguien y le estás preguntando, a ver, pues, yo te gusto, y empieza a ver hacia arriba y a la derecha, y te dice, sí, mucho, no le creas, es una, o un mentiroso, porque, pues, está viendo hacia allá, y eso significa, según la programación neurolingüística, que, 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 que está usando la creatividad de su mente, para contarte una mentira, entonces, aléjate de ahí, no es por ahí, amiga, amigo. No, bueno, pues, 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 hay artículos tal cual, que dicen, pues, no, es que ya hicimos experimentos que nos dicen que lo que asegura la programación neurolingüística, pues, es falso, es, es, es completamente falso, siguiente, por favor, pero, pues, eso no ha hecho mella, para que incluso, pues, en, en las universidades, la siguiente, por favor, ahora sí, siguiente, Ah, gracias, entonces, por ejemplo, la UNAM, pues, apenas en 2000, en el inicio del curso, 24 de febrero de 2023, está en la Epa Catlán, diciendo, programación neurolingüística y desarrollo humano, no le estoy tirando a ninguna universidad, no le estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que, es que permean tanto, se penetran tanto estos mitos, que es muy difícil, cuando arraigan, pues, el desmitificarlo, porque incluso me ha pasado recientemente, algo que, sobre lo que yo escribí de los cascabeles, que les pone uno a los gatos, sale esta cuestión en las redes sociales, no le pongas cascabel a tu gato, porque se va a quedar sordo, pues, es un cascabelito, no es un cencerro, o sea, los decibeles que produce ese cascabel, y no siempre, no impactan para nada, de forma negativa, ni negativa, ni positiva al gato, lo que ayudan, pues, es a que el gato no se coma, pues, todo lo que se encuentra, todo lo que caza, porque, pues, con el cascabel, pues, su presa, pues, lo escucha y se van los pájaros y demás. Pero más tarde en publicar eso, que, pues, varias personas, es decir, es que, ¿de dónde eres de Odejé? No, universidad patito, es que eres un estúpido, es que no sabes, es que yo tengo 20 gatas, y siempre pasa esta cuestión anecdótica, que en cuanto más nos afecta en algo que creemos personalmente, y que incluso hacemos parte de nuestra identidad, pues, más difícil es decir, oye, no, bueno, es que mira, no hay apoyo, no, bueno, pero no importa lo que me digas, yo de todas formas voy a seguir creyendo en eso. Entonces, es muy difícil, y más, si uno ve en portales de instituciones públicas, de educación superior, pues, que se encuentre algo así, siguiente, por favor. Pero, como les decía, no es un ataque en sí, de que, ah, pues, es que ahora que vaya a la UNAM, va a poner al contrario, otra universidad. No, no, pues, la PNL, pues, ha penetrado así, pero muchísimo, en el ITESO, curso en PNL para el desarrollo. La Universidad de Guadalajara no nos hemos salvado, en mayo de 2014, había un curso en programación neurolingüística, siguiente, por favor. Inclusive, pues, el programa de estudios por competencias de psicología, venía en la última actualización del 2018, que tenía en una de las unidades, enfoque sistémico y programación neurolingüística, 12 horas que no les van a servir absolutamente para nada de los psicólogos, salvo, salvo que en el curso de lo que se trate sea de desmitificar eso y decir, no, no te vayas por ahí, no es ni por el psicoanálisis freudiano, ni por la programación neurolingüística, esas son charlatanerías. Siguiente, por favor. Pero incluso aquí, la Universidad de Aguascalientes, dicen, nosotros ya nos salvamos. No, Escuela para Padres de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con sustento científico, y digo, no voy a quemar a nadie, por eso puse ese rectángulo blanco de quien está presentando, pero ese centro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bueno, charlaron sobre programación neurolingüística, peor todavía sobre el cerebro reptiliano, que bueno, pues de eso escribía Carl Sagan en Los dragones del Edén, pero años después, desde los 90, sabemos que no es así, no fue así la evolución neurológica de nuestro cerebro, entonces eso ya no, pero como les decía, es difícil, o sea, todos caemos, todos o todos tenemos posibilidad de caer, no se trata de decir, ah, miren, no, pues es que, no, no, es que hay que ser sumamente cuidadoso, pues con todas estas cuestiones que tienen, siguiente, por favor, que tienen que ver en particular con neurociencia, por ejemplo, pues esto del polígrafo, ustedes vieron la película, o no vieron la película esta, ¿cómo se llamaba en español? El padre de la novia, o algo así, ¿no? No, el padre de la novia es otra, con Steve Martin, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo en español cómo se llamaba, pero ahí está el cartel, donde el suegro lo somete a la prueba del polígrafo, entonces le pregunta al que va a ser su yerno, al que se va a casar con su hija, y ves porno, y él dice no, y entonces empieza a mover la agujita, queriendo decir, no, ¿cómo de que no? Si hasta me sé de memoria de las diferentes secciones, no, bueno, pues resulta que tampoco la poligrafía es algo, entonces, pero hay artículos que son revisiones extensas, revisiones exhaustivas, que indican, no hay evidencia, no hay pruebas, los experimentos indican que esto no funciona, no, bueno, en el 2005 hubo una, y hacen una revisión extensa, sistemática, en el 2015 hubo otra, en el 2019, en el 2023, seguramente va a haber otra, este año, y va a seguir apareciendo que no sirve, y sin embargo, sin embargo, hay un tipo de poligrafía que sí puede ser que ayude a eso, de lo cual también les hablo en el libro siguiente, por favor, como les decía, de repente también es difícil desmitificar esto, porque hay una parte, hay un núcleo que dicen, ah, bueno, pero esto sí podría ser, o ah, no, esto sí está, bueno, sí, pero de ahí a saltar a otro, pues ya es un salto demasiado grande, y sin embargo, revistas y portales como Alto Nivel, El Empresario, Dinero en Imagen, de Imagen Digital, todos estos hablan de la grafología, no, es muy buena, sobre todo para selección de personal, así que lleguen y que llenen su forma, quiero este trabajo, a ver si eres rata, si eres ratero, no, no, pues no, ahora como está Xochitl Galvez, ni rateros, ni huevones, ni pendejos, bueno, pues lo mismo, ahí con grafología igual ya pueden seleccionar, no, pues no es cierto, siguiente, por favor, y sin embargo, pues siguen pidiendo en diarios como Milenio, pues, ah, grafóloga, que es la misma grafóloga que analizó al hijo del Chapo al Chapito, analiza a Johnny Depp y Amber Hard en el juicio, entonces concluye a partir de sus rostros, que son competitivos y neuróticos, pues bueno, siguiente, por favor, Marifer Centeno, entonces, bueno, pues como les comentaba, pues esta sección, pues finalmente, pues sí, fue una de las más vistas, de las más leídas, pues era aproximadamente como 50 mil personas al mes, la accesaban, y quién sabe si la leyeran, pero por lo menos, pues les llamaba la atención, y pues aparecía en lo más visto, y a veces lo repetía dos, que sobre todo, pues una de los mitos que fue el que elegí para el título, por ello, de los más populares fue lo de la araña adicta a la gasolina, que hay una arañita, que es una araña que le gusta la gasolina, porque la encuentran siempre, pues en los tubos de escape, de los Mazda, además es fina, porque es fifí, arañita fifí, porque le gusta ese carro, le gusta cualquier carro, un bocho, que ya ni se fabrica, siguiente, por favor, pero por qué es esto, o sea, si había una araña, pero no era una araña guachicolera, que se robara la gasolina, o que degustara la gasolina, tenía una razón, que explico en el libro, siguiente, por favor, entonces, bueno, pues mucho tiempo he colaborado con quien está ahí, que no encontré una mejor foto, entonces, pues Oldemar González, que es un gran diseñador gráfico e ilustrador, que bueno, con él, en la sección que yo tengo en la revista Nexos, de sobre ciencia en teoría, pues siempre es el encargado del arte, que bueno, que mi texto acompaña en esa sección, siguiente, por favor, bueno, pues yo quise, pues rescatar, de todo esto, de todo este año, un poquito más de año de mitos, y pues se lo propuse, a la directora de la editorial, de la Universidad de Guadalajara, de mi universidad, como parte de esta colección, de gabinete de curiosidades, donde ya tenemos otro libro, que Sebastián Flores, un colega mío, un doctor, que hizo ilustraciones científicas, para el curioso caso de especies sin nombre, y Liana Ábalos, y Nancy Santana, pues editaron este libro, que es el que estamos presentando hoy, y pues quedó pues algo, pues algo hermoso, en el sentido que es un libro, con pasta dura, dos tintas, que huele bastante bien, hay un meme donde dice, no, pues se está presumiendo, de aquí, del libro electrónico, no, y a mí me caben, quién sabe cuántos mil libros, y el libro usual, el libro, como objeto físico, le contesta, sí, pero yo huelo bien, entonces ya él gana, así como triunfador, pues sí es cierto, no, hay un placer estético, también en los libros, en los libros como objeto, en los libros tradicionales, de papel y tinta, siguiente por favor, entonces, bueno, pues en el libro, pues yo lo dividí, como aparecían estas noticias, estos mitos, en las secciones, de diferentes diarios, portales, en ciencia y tecnología, que la cebolla quita filo a los cuchillos, al cortarse, siguiente por favor, y Oldemar, pues hacía una recreación, de lo que yo escribía, celebran ritual chamánico, en la sección de cultura, con destellos de rayos gamma, que decían, ah, efecto Hulk, eso se tergiversó, en realidad, no había nada de pseudociencia, y era algo que, pues a partir de radiación gamma, que llega, pues que es detectada por radiotelescopios, pues lo interpretaban como música, y eso era todo, pero no supo la secretaría de cultura, pues dar bien esta información, y se entendió, como que iba a haber rayos gamma, ahí en el evento, entonces todo el mundo, no, los van a transformar en Hulk, no, obviamente no, pero decían, pues es que eso es estúpido, porque si hubiera radiación gamma, pues todos morirían por esa radiación, y lo cual es cierto, pero nadie dijo eso, bueno, si alguien lo dijo, y si lo dijeron a la secretaría de cultura, pues lo dijo mal, no era eso lo que, siguiente por favor, lo que iban a hacer en ese ritual, en esa, y bueno, en deportes, que el Super Bowl, es un tráfico sexual tremendo, que en el medio ambiente, que si te tomas una sopa de feto de pangolín, pues ya tu virilidad, ya que viagra, ni que nada, del mundo, de la sección del mundo, que en Nigeria, pues hay delincuentes, que usan la magia negra, el yuyu, y ustedes dicen, y bueno, qué relevancia puede tener una noticia, así, bueno, el problema es que estos delincuentes, pues hacen su ritual, de magia negra, y se sienten invencibles, se sienten super villanos, entonces, pues se atreven a hacer muchas cosas, que no harían, si estuvieran preocupados, porque les van a dar un balazo, siguiente, por favor. Y bueno, en los negocios, esto también es un mito, que sigue así, tiene muchísimo tiempo, desde que yo era niño, se hablaba de él, y no hay, o sea, o más bien, todo experimento, toda medición, dice, no, eso no es posible, eso no es verdad, la publicidad subliminal, que si nosotros, por ejemplo, vemos esa imagen, y no vemos ahí el pan, sino vemos alguna otra cosa, que tiene connotaciones sexuales, pues nos vamos a lanzar, de aquí a la panadería, no sé, Don Chonito, es la que está en mi pueblo, que es Puerto Vallarta, no sé qué panadería sea aquí, la que les gusta, cuál es la panadería, más grande aquí, o más rica, o no sé, al globo, vamos a ver, que si van a ver esto, que si ven esto de inmediato, de aquí van a salir corriendo, a comprarse un pan en el globo, no sé por qué, pues siguiente, por favor, pero no, es así además, siguiente por favor, salud y bienestar, esto también me valió muchísimo, así de que eres un estúpido, y además seguramente el que lo escribió, jamás ha corrido un maratón, jamás hace ejercicio, no sé si ha de ser un couch potato, ahí ha de estar sentado, así con su tremenda obesidad, en la computadora, escribiendo esto, y opinando de lo que no sabe, bueno, eso y muchas cosas más me dijeron, cuando puse ahí, ahí ha habido revisiones, también otra vez, muy profundas, hay evidencia robusta, de que estirarse, no sirve, ojo, ojo, no sirve, y el problema es que muchas veces solamente se dé el título, y a veces ni siquiera eso se lee bien, no sirve para evitar, que tú te lesiones cuando estás corriendo, cuando haces ejercicio, corres y, no, es que me tengo que estirar así, porque si no me voy a lesionar, antes y después, y ahí están como lagartijas, estirándose, o sea, estirar sí funciona, sí sirve, pero no para eso, yo jamás he estirado antes y después de correr, jamás he tenido una lesión por culpa de ello, pero eso es anecdótico, yo después de decir eso, alguien puede decir, a mí sí me pasó, y a una amiga le pasó, no se estiró y se acalambró, no, bueno, pues hay, por eso están varios artículos científicos, con evidencia robusta, que les dicen, no es cierto, eso no quiere decir, que el estiramiento no sirva para nada, solo, que no sirve para eso, que se dice que sirve, pero como les decía, muchas veces ni siquiera se lee el texto, y empiezan a decir, es que eres un estúpido, como escribes esas cosas, siguiente por favor, y bueno, es que yo no hice los experimentos, y bueno, pues uno podría esperar, que cuando encuentra notas como esta, de la revista Moai, del portal de Marta de Bale, detoxifícate y baja de peso, con un enema de café, o sea, inyectate café por el ano, y vas a bajar de peso, uno podría pensar un poco de escepticismo, y antes de hacer eso, pues averiguar si, pues a ver si vale la pena o no hacerme eso, pero bueno, pues ahí está la noticia, no sé que tantas personas, siguieron la sugerencia, pero bueno, no es ataque tampoco, contra Marta de Bale, porque de hecho, ella es muy abierta, para dar espacio, a la divulgación científica, en su revista, de hecho yo he publicado, en la revista, por ejemplo, pues publiqué ese de Be My Baby, sobre las abejas, siguiente por favor, pero pues ahí, si hay algunos cambios, que se tienen que hacer, por las lectoras y lectores de Moai, por ejemplo, hay las abejas, les dije Godines, sin tratar de menospreciar a nadie, pero bueno, y bueno, ya para terminar, bueno, surgió ese libro, y que sigue, que viene en el futuro, pues tengo otra sección, en la revista, como ves, que se llama Será, donde pues hablo de, que de cierto, en este libro, pues soy muy sarcástico, y en esta sección, no tanto, ahí tengo un enfoque más pedagógico, y se llama Será, y les hablo por ejemplo, de la regla de los cinco segundos, que si se te cayó tu gomita, tu oso de gomita al piso, tienes cinco segundos, antes de que ya entran las bacterias, y se agandallen ahí, y ya no te lo puedas comer, porque te va a hacer daño, bueno, que tanto hay de verdad, porque si hay algo de cierto en eso, se han hecho experimentos, y viene que bueno, dependiendo del tipo de comida, pues podría funcionar, hasta cierto grado, pues esta regla de los cinco segundos, siguiente por favor, entonces bueno, pues lo que sigue, es que nuestra editorial, la editorial UDG, pues ya estamos, ya me parece que ya entró al horno, el libro, nuestro libro que se va a llamar Será, y ojalá que sea algo que desagrade mucho, pero será o no será, pues ya lo sabremos con ustedes, y ya para terminar, pues dos frases, o dos pensamientos, o dos reflexiones más bien, que me gustan mucho, una es de Christopher Hitchens, que dice que la esencia de la mente independiente, reside no tanto en lo que ustedes piensan, sino en cómo piensan eso, en su pensamiento crítico, que no es algo, Daniel Leviting comenta, que hace uno, pues una vez sobre un tema, si ah bueno, aquí voy a ser crítico aquí, pero cuando esto toque algo que yo creo, que a mí me interesa más, o que para mí incluso, pues es parte de lo que yo creo, que constituye mi identidad, pues ahí ya no voy a ser crítico, eso no, así, la ciencia hasta aquí, marca la raya, y de aquí en adelante, no meta ciencia en lo que yo creo, requiere que actualicemos nuestro conocimiento, a medida que llega nueva información, todo esto que les he comentado, tal vez en un año digan, ah pues es que, es que se encontró evidencia, con respecto a algunas cosas, dependiendo de que no sean charlatanería, también de entrada, pero algunas cosas que digan, ah ok, la regla de los cinco segundos, si es válida aquí, pero resulta que en estos otros experimentos, se demostró, que cuidado, porque en este caso, ni cinco, ni cero segundos, o sea, ahí inmediatamente, ya no debes de comer, esto que se cayó al piso, porque te vas a enfermar, y hasta te puedes morir, entonces bueno, siempre está en constante revisión, el conocimiento obtenido, a través de observación y experimentación, y eso es lo que quería compartir hoy, con ustedes, y ya me callo, para no monopolizar, porque también, pues tenemos a la ganadora, de el segundo, del primer concurso, de ensayo, literario, verdad, a lucero, entonces yo me callo, y cedo la palabra a ustedes, y a ella, muchas gracias. Bueno, creo que, queda algo de espacio, para preguntas, del público presente, no sé si, un par por lo menos, puedan hacerse, alguien tiene alguna duda, que hacerle al autor, o comentarios, aquí sí se vale, yo más que una pregunta, tengo un comentario, adelante, los que quieran, son bienvenidos. cuando estén leyendo el libro, en la comodidad de sus casas, o en las escuelas, pues también me pueden escribir, y con mucho gusto, los leo, y respondo, claro que sí. Bueno, creo que, sí, muy bien, es que, creo que no se animan, son muy tímidos, somos de Aguascalientes. Están comentando, que estuvo muy padre, tu plática, que no fue fastidiosa, al contrario, fue entretenida, y eso creo que es bueno. Y yo también, más que, pregunto un comentario, que largo, ¿verdad? Me sorprende, uno de los datos, que mencionas ahí, acerca de la grafología, por ejemplo, y del detector de mentiras, porque los usan, por ejemplo, en procedimientos legales, y tú lo estás desmintiendo, ¿nos puedes decir, algo más acerca de eso? Sí, sí, qué bueno que lo mencionas, porque, nuevamente, hay una cuestión de la grafología, en el sentido de que, bueno, a partir de las características, que tiene lo que tú escribes, pues, puedas definir, cómo es tu personalidad, que eso es completamente falso, y hay otra cuestión, de que, pues, cómo le llamamos a esto, pues, también se llama grafología, porque, bueno, pues, están estudiando, pues, las características de tu escritura, para determinar, si quien dice que firmó tal documento, pues, efectivamente, es esa persona, entonces, pero, pues, también se llama grafología, entonces, como cuando hablan de grafología, en cuestiones jurídicas, que es válido, y que tiene, pues, todo el fundamento teórico necesario, pues, para poder concluir, algo con certeza, pues, cómo le llamamos a eso, y cómo le llamamos a lo otro, pasa un poco, un poco, como astrología y astronomía, que dices, bueno, astrología, pues, ya está plenamente definida, y uno dice, bueno, pues, capricornio, y eso, no, ascendencia en Tauro, o en Venus, pues, eso no es verdad, y aquí en adelante, pues, esto es astronomía, pero en grafología, cómo distinguimos, si se llama igual, pues, no, es difícil, pues, de distinguir, uno tiene que leer, a qué se está refiriendo, porque además en medicina, también se está usando, pues, el estudio de la escritura, para determinar, pues, con suficiente tiempo de anticipación, que alguien pueda desarrollar, por ejemplo, Parkinson, entonces, y eso es válido, pero entonces, cómo le llamamos, y vienen estudios de grafología, en el ámbito médico, que son sobre eso, pero entonces, uno escucha, a ver, grafología, me están diciendo que es pseudociencia, pero yo estoy escuchando que en medicina, también, es difícil, porque bueno, es grafología, finalmente es el estudio de la escritura, pues, de patrones en la escritura. Yo creo que ahí sería como para certificar que una persona firmó dos documentos, o es la escritura en dos documentos diferentes, para garantizar eso, pero no como para análisis de personalidad y esas cosas. No, no, no para nada. Y como les comentaba, para medicina, incluso se han propuesto otros nombres, pero grafología está así, pues, y además, si describe lo que se está haciendo, entonces, es difícil, pues, separar eso. De acuerdo. Muy bien, alguna otra pregunta, comentario. Nuestro libro va a estar aquí en toda la feria, entonces, pasen y corran la voz, adquieranlo, disfrútenlo, para eso lo publicamos en la editorial de la Universidad de Guadalajara, para que lo disfruten, para que lo vuelan, para que lo sientan, para que lo tengan en su casa, así como nene consentido. Y ya, bueno, ya no hago más comerciales. Una pregunta más. ¿De dónde te nace la idea de hacer estas desmitificaciones? Pues, es que, sí, es que a mí no me nació. Curiosamente, pues, a mí me gusta más, por ejemplo, hablar de, y no es que me disguste, pero me gusta más porque me gusta mucho la cultura pop, hablar de ciencia y cine, de ciencia y caricaturas, de ciencia y, y, pues, música popular y demás, pero no sé por qué, pues, por ejemplo, Estrella Burgos, que era la directora de, de cómo ves, me propuso una vez que, que estábamos platicando, oye, haz una sección que sea de desmitificación. Y yo, es que, pues, no tengo, no, no, hazla. Y entonces, pues, me danse a ruedo así. Y luego, pues, en este diario lo mismo, yo quería hacer sobre cultura, y sí, ahí se también es otra sección, pero lo mismo, Iván Carrillo me dijo, no, es que necesitamos que, que se desmitifique, entonces, avienta, bueno, pues ya también, entonces ha sido más bien, pues, no en contra de mi voluntad, sino a sugerencia de, de amigas y, y colegas muy queridos, que, que me han dicho, pues, por qué no escribes sobre esto, pero, pero a uno le va mal, en, en, en términos de, de, de aceptación, o no sé cómo llamarlo, porque como, como te comentaba, ¿no? Mucha gente lee estas secciones, y empieza, es donde más me escriben, eres un, no sabes nada, dedícate a otra cosa, etcétera, etcétera, es, es muy, muy curioso. Bien, yo tengo otra preguntita, para la persona que está aquí, a la izquierda mía, ¿qué piensas, a Ericar, tu editora, de que la estés ventaneando, en tu, en tu presentación? Para nada, o sea, a mí, me encantan estos libros, pero, yo sí creo que hay algo muy importante, y que nos enfrentamos cada vez, con más frecuencia, y es que, hay mucha información, a la cual tenemos acceso todos, o sea, el internet, nos da esa posibilidad, justamente, de, averiguar cualquier cosa, o de leer cualquier cosa, pero también, lo que me parece que es, sumamente difícil, es, distinguir, qué cosa de lo que estamos leyendo, es verdad, y qué cosa es mentira, que es un poco lo que nos estás hablando, o sea, en realidad, sí, o sea, lo que estás mencionando, que me parece muy importante, es eso, que tenemos que tener cuidado, en lo que leemos, para saber si es verdad, o es mentira, y por eso, hay estas cosas, que ya son mitos, ¿no? como los que nos mencionaste ahorita, y que sin embargo, este, o sea, es necesario desmitificar eso, para que la gente, vea que la ciencia, la verdad, o sea, lo que sí tiene datos, estudios, experimentos, etcétera, tiene una información, pues sí, qué sería, pues más, más veraz, que lo otro, que nada más es una creencia, y claro, siempre habrá creencias, que seguirán, o sea, que ganan, ¿no? y por el otro, la ciencia, pero es muy importante, que nosotros, en la escuela, en la universidad, en todo eso, aprendamos a distinguir, qué estamos leyendo, por qué lo estamos leyendo, y a qué le hacemos caso, y a qué no le hacemos caso, porque digo, todos metemos en el Google, ahorita, la pregunta que sea, lo primero que aparece, es la Wikipedia, y todos creemos, que la Wikipedia es Dios, sin embargo, la Wikipedia también está construida, por gente como nosotros, que simplemente, quiso meter esa información ahí, era nada más recalcar eso, y que nos contaras, más sobre eso. Ah, bueno, qué bueno, la intervención de Sairi Karp, algo que quiero también rescatar, es el hecho, de que todo esto, pues ya, si ustedes buscan, lo que escribí, en el diario, pues ya, se bajó de internet, ya no existe, y además, bueno, cuando se publicó, pues no tenía, estas ilustraciones, ni un cuidado editorial, como el que tiene, y que, bueno, el libro, en síntesis, se ha hecho papel y tinta, pues gracias a, gracias a Sairi Karp, que pues que le gustó el proyecto, y que, bueno, y gracias a ella también, pues va a ver el libro este, de Será, pero si no, si no fuera por ella, pues todos estos textos, desaparecen, o quedan dispersos, o entonces, pues aprovechen, esta oportunidad, de que están reunidos, y que, y que tienen, pues este, pues que, que quedó, pues un libro, que va más allá, de lo que yo hice, o sea, es como, como una película, siempre me parece, como una película, ah, bueno, quien fue el actor, quien la dirigió y todo, sí, bueno, pero fue el esfuerzo, de muchísimas personas, y en este caso, pues de, de la visión, de su directora o director, y en este caso, de Sairi, muchas gracias. Gracias por sus intervenciones, creo que sí, antes de cerrar, es importante mantener, el criterio crítico, siempre para todo lo que leemos en línea, y pues bueno, le damos las gracias a Luis Javier Plata, por su plática, muy enriquecedora, y también invitamos a los interesados, a escanear los códigos QR, que se encuentran en el tótem, en el centro de aquí, del Zoom, del recinto, donde nos encontramos, para que puedan descargar, muchos títulos electrónicos, en acceso abierto, de editoriales de Iberoamérica, igualmente también, pues recomendamos, que pasen al stand, de la red al texto, de la librería de la UBA, y por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, para adquirir, por ejemplo, este libro, y les recordamos, que la vigésima quinta edición, de la feria de libro universitaria, se está llevando a cabo, desde el día 6, de ayer, al 10 de septiembre, y se junta con la feria universitaria, el fin de semana, aquí pueden consultar, también el programa, en la página de editorial, ua.mx, y en el Facebook, también de editorial, ua, los esperamos. Bueno, pues ahí tienen, esta presentación, muy interesante el tema, y además también, muy útil para los jóvenes, sobre todo en esto que comentaban, de poder diferenciar, lo que es información real, y lo que no, lo que tiene una base, ya científica, una base estudiada, y lo que no, pero bueno, tenemos aún más presentaciones, que les queremos seguir compartiendo, la siguiente es, el paladar de la memoria, gastronomía en la literatura, de Beatriz Espejo, y Andrea Balanzario, de la editorial, ua, y se va a contar con la participación, de la maestra, Ana Luisa Topete Ceballos, y también de las autoras, para que puedan compartir, su experiencia, al escribir este libro, y darlo a conocer, aquí en la feria, recuerden que pueden encontrarlos, en el stand de editorial, ua, y también, en el de la UDG, dependiendo del libro, que ustedes busquen, ahí los van a poder encontrar, sin ningún problema, pero bueno, yo por el momento, me despido brevemente, regresamos en unos minutos más, porque tenemos, mucho más, que les queremos compartir, aquí en esta feria de libro. Gracias. 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 Gracias.